¿Un transbordador Organon? ¿Es una trampa? ¿Está Kletus en el ajo? Bueno, tendré que analizar la situación más de cerca. ¿Y por qué no? Ya veo. Necesito un código. Necesito un código. ¡Por toda la mugre! ¡Son los mismos Organon que amenazaron a Goal! Puede que hayan capturado a Kletus. Menudo idiota. Lo mejor será que siga escondido. A ver qué descubro. ¿Seguro que el tal Rufus es tan tonto como para haber traído aquí a tu prometida? Indudablemente. Esa rata egoísta haría lo que fuese para llegar al Elysio. ¿Rata egoísta? No sé qué ves en esa mujer, Kletus. Está poniendo en peligro nuestra operación. Créeme. Después de lo que hizo, preferiría dejarla en Deponia. Pero necesitamos los códigos de ascensión que hay en su chip cerebral. Oh, adiós a la operación. Si Ulysse se entera de que tu compañera está... Cuidado, que viene. Descanse, Alguacil. Aún no hay rastro del deponio, primer controlador. ¿Y a qué esperáis? Seguid buscando. La peste del lugar traspasa hasta el monitor. Como usted desee, primer controlador. ¡Manos a la obra! Cuanto antes acabemos, mejor. Subiré a la terraza. A ver si ha llegado ya el tal Rufus. Tú, quédate aquí. Un momento. Kletus es exactamente igual a mí. Pero... en feo. ¿Cómo puede ser? Además, no me gusta nada lo que han dicho. Jamás permitiré que Goal caiga en manos del Organon. Empezaré por hablar con Kletus. Y que la mugre le ayude si intenta jugármela. Arma mortífera... Hecho. ¿Qué es eso? ¡Todos a sus puestos! Tranquilo, Argus. Este planeta es chatarra. Hace mucho que esa lámpara debería haber caído. Como el planeta en sí. Continúe como hasta ahora. Muy bien. El sistemahost gatando. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa? ¿Para eso? No. Más información. Perfecto. Ahora esto es clavadito a la capa de Kletus. Ya solo falta el pelo engominado. Ahora está mucho mejor. ¡Soy un genio! Esta vez me he superado a mí mismo. ¡Alto! ¿Quién vive? Yo, Kletus. No hemos quedado en que ibas a la terraza. Sí, pero es que ahí no hay lavabo. No me gusta tu actitud. ¿No habrás olvidado nuestro trato? Imposible. ¿Tienes el cartucho? Eh, sí. Anda, me lo he dejado en la terraza. El tiempo se agota. ¡Tráelo! ¿Qué? ¿Tienes el cartucho? ¿Tienes el cartucho? ¿Tienes el cartucho? ¡Ja! Yo te he tenido enfrente tres segundos antes. Fin de las presentaciones. ¿Dónde está Goal? A salvo. ¿Pero no está aquí? Muy observador. El trato era que tú me traías a Goal y yo te llevaba al Elysio. No hay Goal, no hay Elysio. ¿Y ahora qué? ¿El trato sigue en pie? Solo si cumples tu parte. ¿Y tú la tuya? Las damas primero. ¿Por qué te pareces tanto a mí? No, eres tú el que se parece a mí. Tú te pareces a mí, mucho más que yo a ti. Solo soy bastante menos feo. No, mucho más feo. ¿Te has mirado al espejo últimamente? Es uno de mis pasatiempos favoritos. Lo mismo digo. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué debería confiar en ti? Yo he preguntado antes. ¿Qué trato has hecho con el órganón? Bueno, ¿por qué no iba a contártelo? Deponia va a volar por los aires. Va a explotar. ¿Qué? Uy, olvidaba que estoy hablando con un troglodita. Deponia, ¡boom! ¿Bum? Sí, ¡boom! Todo tu querido estercolero. ¿Y el Elysio lo sabe? Claro que sí. La orden está dada desde hace años. ¿A qué crees que se dedican los órganón? ¿A despiojarse las barbas metálicas? Y, bueno, ¿qué pasará con los deponios? Desde un punto de vista físico, se convertirán en energía. Pero, para que me entiendas, deponios, ¡boom! Vaya, eso es duro. Bueno, el Elysio cree que Deponia está completamente deshabitada. Al fin y al cabo, su superficie fue declarada inhabitable hace eones. Pero, cuando la destrucción era ya inminente, surgieron rumores. Rumores de que había humanos en Deponia. Así que los ancianos nombraron a un embajador para que bajase a Deponia e investigase el tema. ¿Y a qué no adivinas quién es ese embajador? Esto... Soy yo, troglodita. Ya veo. Hay una cosa que no entiendo. Aparte de la palabra troglodita. ¿Por qué los órganos no han informado de que Deponia está habitada? Saben que vivimos aquí. Además, llevan años aterrorizándonos. Ponen impuestos arancelarios, bloquean rutas de comercio, secuestran a los niños que no se portan bien... Aunque eso último puede ser un rumor. Ulises tendrá sus razones para escondérselo al Elysio. Pero tú sabes la verdad. Todita. Mola. Eso significa que Deponia no boom, ¿verdad? No. Deponia boom igual. Ulises me lo contó todo. Y llegamos a un acuerdo. Mi informe a los ancianos dejará muy claro que Deponia está deshabitada. Con lo cual, habrá boom. ¿Algún problema? Quiero decir, ¿a ti qué? Tú estarás a salvo en el Elysio cuando eso suceda, ¿verdad? Porque quieres ir al Elysio, ¿no? Sí, 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 pero... Nadie odia a Deponia más que yo. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cuánto odias a Deponia? Apesta. ¿Tu desodorante también? ¿Mi qué? En fin, odio este planeta. No sé. Parece hecho para ti. ¿Qué va? ¿Sabes lo que es despertarte cada mañana rodeado de basura? ¿Entre restos de comida y ropa sucia? Escapes en el lavabo. El retrete atascado. Eco en la nevera. Y el agua. Que huele como si no se hubiese bañado en meses. Y esos gritos incesantes. Rufus, lava los platos. Busca trabajo. Limpia de una vez. A ver si os lo metéis en la cabeza. Este planeta es un estercolero. Caminamos entre chatarra. Comemos basura. ¿Queréis que mueva el culo? Pues lo voy a mover bien lejos. Voy a un lugar donde la imaginación no está entre rejas. ¿Por qué? ¿Qué es lo máximo a lo que se puede aspirar en este montón de porquería? ¿A la alcaldía de Ciudad Basura? ¿A un trabajo que ni siquiera querría el más corrupto de los defraudadores? Puedes quedártelo. ¿Me oyes, papá? ¡Puedes quedártelo! ¿Y sabes algo más? Espero que cayeses en un tanque de estiércol. Te diré adiós cuando pase a tu lado en mi viaje al Elysio. ¡Mírame! ¿Quién es basura ahora? ¿Quién es el niño basura? Vale. Parece que si odias de Ponia. La odio. Los Organon dijeron algo de un cartucho de seguridad. Eso no es de tu incumbencia. El trato es que tú me das a Goal, yo te llevo al Elysio y punto. ¿De acuerdo? Ya, ya, pero los Organon dijeron algo de... ¡No! Necesito el cartucho de seguridad. ¡Lo siento! Por mucho que te lo insertases, tu capacidad cerebral no crecería. Claro, ya está al tamaño máximo. ¿Me lo das? Pero, ¿para qué lo necesitas? Goal está inconsciente. ¿Qué le has hecho? ¿Está mal su chip? No te preocupes. Está bien. Sí, sí, pero... ¿Y el chip? ¿Funciona su chip? Creo que... Sí. ¿Crees que... Sí? Sin el chip de Goal jamás podré abandonar de Ponia. ¿Y por qué no me das ese cartucho para que pueda despertarla? Vale, está bien. Aquí lo tienes. Pero en cuanto se despierte, tráela aquí inmediatamente. ¿Entendido? Y que los dioses te ayuden si el chip ha sufrido daños. Lo amas muchísimo. ¿A que sí?